Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna, el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. ¡Comuna o nada! En Lara se inicia el debate popular para impulsar comuna o nada. Unidad, lucha, batalla y victoria es el camino que los comuneros y las comuneras, junto a las organizaciones sociales del Estado Lara, han iniciado para construir un espacio de debate en los temas fundamentales de la revolución bolivariana. Construir el Estado Comunal. Convocamos para una asamblea en el INSEE de la 19.23, donde estaremos debatiendo la importancia y el avance del poder popular. ¡Comuna o nada!